Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más bien. Muy contento con estas nuevas roscas de reyes que se entregan aquí en el antiguo palacio, afuera del museo, en la plaza principal. Ya de hecho es nuestra cuarta entrega, empezamos como comentábamos hace ratito en palacio. A la gente que estaba pagando su predial, ahí les compartimos el pedacito de rosca de reyes con su chocolatito caliente, luego en las colonias del norte, luego en Buenavista y ahora aquí. La idea es que la gente sepa que estamos tomando en cuenta a todo el pueblo. Queremos que todo el pueblo se sienta contento por este gran evento que es la venida de los reyes magos, lo que recordamos, que ellos nos anuncian la llegada de nuestro señor Jesucristo. Eres la fuente, la luz resplandeciente.